Hola amigos bíblicos, acabo de regresar del ensayo del coro de Anita No, no se escuchó así, se escuchó horrible Todos querían ser el mejor, así que empezaron a cantar unos sobre otros Los hermanos cantaban cada vez más fuerte y más fuerte y más desafinados Hasta que la canción ya casi ni se reconocía, no había armonía en el salón, literalmente Ah, el super versículo, eso es lo que me gusta escuchar Salmo 133, 1, dice No hay nada más bello ni nada más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía La armonía es algo hermoso, tanto en la música como en las relaciones Requiere que todos trabajen juntos Y no puede haber armonía cuando las personas discuten y compiten entre sí ¿Y cómo podemos vivir en armonía? Siendo amables con otros, siendo humildes y no pensando en que nosotros somos más importantes que quienes nos rodean Siendo pacificadores y no peleones Debemos recordar que todos somos parte de una familia, la familia de Dios A ella agrada cuando nos presentamos ante él como hermanos y hermanas Así que la próxima vez que las cosas parezcan estar desafinadas con la gente que te rodea Detente, ora y búscala más ¡Vivan juntos en armonía! Si quieres aprender más sobre cómo vivir en armonía Descarga la aplicación de Super Libro Allí puedes ver episodios de Super Libro gratis Y jugar juegos súper divertidos Recuerda darle me gusta y suscríbete ¡Nos vemos la próxima vez amigos!